Ok, y oficialmente volvemos para conseguir las últimas estrellas de este nivel. Así que no perdamos más tiempo y vamos directo. Ya tenemos cuatro. Esta quinta tenemos que... Dice Mario al de go. Al de cien. No sé... ¿Cómo demonios va a lograr eso? Pero supongo que tiene que ver algo con la isla flotante. Ok. La estrella condena al principio conmigo es a ver. No veo lo que hay que ver. Ok. Esto que básicamente dice que si tengo buen fino, una estrella secreta puede salir. Ok, esta estrella ya la conseguimos, así que en el caso. Y bueno, aquí hay un cañón. Dijeron salud. Si sí, gracias. Ok, creo que lo que tenemos que hacer aquí... Es apuntarle para ganar esta moneda de medio. Así que... Changuitos, redobles por favor y vamos a intentar. Así que creo que tenemos que atinarle a cinco. Voy a intentar un poquito más arriba. Ahí. Veamos. El problema es que no veo los otros, pues. Solo sé que hay otro que está un poquito como que más arriba, ¿no? Me falta uno, 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 uno. Ok, entonces, el punto era abajo, pero no tanto. ¡No! ¡Changuitos! ¡Ay, Dios mío! Me estoy pintando. ¡Uf! ¡Me pasé el arzo! ¡Ja, ja! Creo que me va a pasar el arzo. Ok, entonces, no tan arriba. Ahí. ¡Casi! Casi, casi, casi. Ok, entonces, no tan arriba. Ahí. ¡Me pasé el arzo! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora fue muy arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Por fin! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que sí que hay una estrella! ¡Oh, por Dios! ¡Por fin! Ok. Tradición. Esa estrella estuvo demasiado difícil de conseguir. No sé si para otras personas no, pero para mí fue demasiado. Pero bueno. Ya. ¡Dalai! ¡Dalai! Tranquilo. Tranquilo. Vamos a nuestra tradición. Redobles, por favor. Vamos a agarrar vuelo. Y a golpear con el trasero. ¡Adiós! ¡No me salió! ¡Virma! 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 Demasiado. Eso fue muy complicado para mí. Pero bueno. Ya tenemos la quinta estrella. Queda una de este nivel. Así que ¡vamos por ello! A la torre la pasada fue demasiado difícil de conseguir. Ok. Y esta es una que me parece relativamente sencilla. Es una que recuerdo que tienes que golpear el tronco del chum. Y creo que lo tienes que golpear tres o cuatro veces para que sea libre y sale esa estrella que está ahí, enjaulada. Entonces, el punto es que no te golpeas. Lo golpeas. El problema es que cada vez que lo golpeas. ¡Uy, uy, 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 uy! Ok. Cada vez que lo golpeas, puede ir más lejos. Entonces, es más fácil, obviamente, que te bajes la luz, ¿no? Ok. Exactamente como te pago una estrella. Una moneda roja. Ok. Entonces, vamos por aquí. Hay que meterte a golpear aquí. Ok. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ok. Ok, súper rápido. Súper bien. Golpea la jaula y se va. Ok. Que súper bien porque en la estrella pasada perdimos mucho tiempo. Así que, tradición, venga. Redubles. Pónganme el tambor. Y vamos a ahorrar vuelo. Bueno, esto no lo vamos a poder golpear con el tercero, pero... Ni alcazo. Ok. Ok. Y por fin tenemos todas las estrellas de este nivel. Y bueno, como pudieron apreciar, ya tenemos las seis estrellas de este primer nivel que está aquí. La primera puerta. Así que, muchas gracias por acompañarme. Vamos por el siguiente nivel en el siguiente video. Y por favor, no olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo con sus amigos. Y claro, comentar abajo. Así que, nos vemos. Hasta la próxima.